que esta haciendo algo ¿que esta haciendo algo? hay que hacerle esto esta caliente buah buah que bonito soy mira, me cago una hostia suelta, suelta, suelta el culio se lo ha puesto no te vio no trae un video dicen un minuto ¿cuanto tarda? ¿un minuto? no tarda nada no, no si no era menos un poquito de corte ahora ya esta bonito hombre ala, catapum y así sucesivamente pues nada, aquí estamos con Frasquito Frasquito el herrero de toda la vida va a durar toda la vida este hombre aquí y y y y y y